Otra parte dice así Búsquese otra camarita Si usted no me aguanta el trote Porque la vida del campo No es para ningún morigote Y yo no ando buscando Para cazarme un pegote Claro que no Eso no es así Tienes que aprender todas las faenas del llano Sobre todo Tienes que aprender primero Andar solito en el monte Pararte de madrugada Antes que el sol se alborote Allí en Cantagallo al lado de la casa Tengo un corral lleno de bastante ganado Tienes que aparecer a 5 de la mañana compadre Ordeñar a nubes de agua Lucerito y flor del norte Y cuidar que los becerros No se despeguen del norte Porque es posible que un tigre De abajo de un bobote Casando el que se descuide Pa' brincarle en el cobote Dime si vas a aguantar Si lo aguanto mi amor Ay vale Ah bueno yo no se El dice que por mi lo aguanta todo Pero yo no se Pero a mi me gusta mas con jugar amor vale Dime si vas a aguantar Dime que tu quieres que aguante mi amor Aunque no creo que soporte Si aguantas sería la forma Que mi corazón te anotes Tu me dirás millanera Yo te diré mi amor sote Me darás el alma entera Y yo mi corazón sote Y el que se mete en lo nuestro Se va a juntar con garrote Pero tienes que cumplir Todo esto mi negrote ¿Saben por qué? Si no lo cumples Ya lo miras Que vas a ser mi padrone Ajá Y se ven que me lo llevo Si o no para cantar Por ahí te tengo un regalito mi negro Ay Dios Todo el juego no de serio Vamos a brindarle un fuerte aplauso A este muchacho bueno Por ahí te tengo un regalito Vete pa' acá pues No te me vayas El hombre va como asustado Toma mi vida Que lo disfrutes Otro fuerte aplauso Vaya